El servicio de policía adicional, algunas empresas o estamos hablando de empresas o en este caso de la municipalidad, cualquier tipo de empresa, siempre contrata mensualmente cuando los servicios son diarios, o sea por día. No quita con eso de que cualquier ciudadano pueda contratar un servicio de policía adicional. Un servicio de policía adicional son cuatro horas que tiene un costo, ya sea para el ciudadano común, como por cualquier empresa o entidad bancaria o crediticia, cualquiera. La complicada situación en torno de los operativos de tránsito que los empleados municipales se niegan a realizar tiene estricta relación con la falta de adicionales policiales que debe haber en cada uno de ellos. Los adicionales deben pagarse aparte y la municipalidad contrata menos cantidad diarios de los que se necesitan. Sepa cómo funciona la contratación de policías adicionales en la provincia de Córdoba, donde están regidos por una ley. Para custodia personal, para custodia de su domicilio, para alguna fiesta, tenemos que saber para evaluar la cantidad que tiene que ir a cada lugar. En el caso concreto de lo que es los bancos, por ejemplo, cualquier entidad bancaria o crediticia, bueno, ellos contratan un servicio adicional en forma mensual a través de un contrato, evidentemente, hay una planilla donde se registraron un grupo de policías que van de servicio adicional, pero se hace mensual. Lo mismo ocurre con otras entidades, como en este caso la municipalidad. Las mismas unidades operativas con que cuenta la unidad regional acuden de acuerdo al móvil en qué sector esté patrullando o el policía que esté más cercano al lugar donde ocurre el hecho, se va a constituir. Independientemente de que pueda haber un policía adicional en caso de que ocurra un hecho de estas características, o que haya un móvil municipal o conjuntamente con personal de policías adicionales, va a estar ahí, sí, se le va a tomar una declaración para el expediente y, bueno, toda la parte administrativa que corresponde, pero el actuante en sí es el policía que acude al llamado. Gracias.